De verdad me creían tan estúpido Y tú Natalia, que tonta que eres Pensaste que yo iba a confiar en ti Este era tu plan Me ibas a traicionar A mi Yo que te di de comer, maldita malagradecida Tú nunca me trataste bien Siempre hice todo lo que tú querías Pero nunca me valoraste Mátame, mátame Siempre fui poca cosa para ti, ¿no? Mira, Paola Podemos solucionar las cosas, ¿ok? Llegamos a un acuerdo ¿Y qué te hace pensar que yo voy a llegar a algún acuerdo contigo, imbécil? Mira, Paola Yo a ti te conozco desde pequeño Desde la infancia Así que no vengas con dramas, ¿ok? Podemos repartirnos la droga Lo único que tú sabes es repartirte a las mujeres ajenas Sí o qué, Natalia Mientras tú estabas de perro atrás de Mandrágora Todo se la gozaba ¡Maldita hijo de perra! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿A ti que repartí plomo fui yo? ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!